Oye tú, di lo que has hecho. Oye tú. Te vuelves loco con la cama. ¡Uy! Pero bueno. Pero deja de hacer el tonto. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué morro tienes? ¿Colega? Oye. ¿Me puedes explicar esto? No, no te escondas. ¿Me puedes explicar esto? ¿Me lo puedes explicar? Yo te quiero. No se iba a compartir cama contigo. Te estás comiendo la manta. O le quiero. O sea, no os podéis hacer una idea de lo mucho que le quiera. No quieres estar fuera. Está lloviendo. Le das besitos a mami para que te dejes estar en la cama. Ya. Bueno. Y mami que tiene el corazón muy grande. Pero tú ya pesarás tus 100 kilos. ¿Tú no estás aquí para estar en la cama conmigo? ¿Tú no estás aquí para estar en la cama conmigo? Bonito. Bonito. Gracias.